Estamos actualizando las cifras de la instalación de las mesas. Mira, está acompañada Gaby Segura. Faltan 210 mesas para instalarse todavía en todo el país. 99,47% instalados. Cuéntanos, Gaby, cuál es tu compañía. Hola, miren esta belleza. Se llama Jack. Es de mi porte, yo diría que hasta más grande que yo. Un metro sesenta y sí, como a menos, en dos patas. Y ha sido uno de los reyes de aquí, el nacional Jack de Mariana, que nos estuvo esperando. Cuéntanos un poquito de esta belleza, de este perrito, que todos se han acercado a fotografiarse con él. Se llama Jack. Le decimos gordo, tiene dos años y es súper mamón. Es como lo que te puedo decir. ¿Cuántos kilos y cuánto come un perrito como él? Debe estar pesando como 50 y come como medio kilo diario, más o menos. Oye, ¿lo habías traído antes a votar? No, porque hacía mucho calor para las elecciones anteriores, entonces la patita, pero ahora lo traje como no hacía tanto calor. Oye, ¿ya estaba fascinado él con el cariño de la gente? Se acerca mucho a mirarlo, le llama mucho la atención. Es que él también es súper mamón y tiene cara de guagua, entonces la gente tampoco desconfía. ¿Qué raza es Jack? Porque es rico y si tú te fijas no le hacen a los otros perros ni a los niños, ¿no? ¿Qué raza es Jack? Un gran pirineo. Es un gran pirineo, me contaba que come medio kilo de comida diaria. O sea, ¿es que te sabe mantener a Jack? Sí, pero es tan rico que un filo. Oye, ¿y en el verano cómo lo hacen? ¿Le cortan el pelito? No, porque ellos tienen como un doble pelo, entonces tienen como un termorregulador. Ellos no pasan calor si uno no les corta el pelo, porque el pelo es el que los protege en el fondo. Y aparte le encanta el regador. Tú ponías el regador en el pasto y él se tira encima a jugar, entonces pasa mojado. Así que no sufre calor. Es un verdadero oso. Él ha estado acá, es un oso y lo vieron en dos patas, que es impresionante, porque la Mariana lo tomaba, ella es más alta que yo, e incluso quedaba casi de tu porte. Y él también, se han acercado perritos más chiquititos, y él es súper amistoso, y le ladran incluso los chihuahuas, los yorkas. Ni ahí, ni ahí, no los pesca. Dime. Tengo un dato, Gaby. Fíjate que es un gran Pirineo que trajeron a Chile, los primeros para el sur de Chile, para defender a las ovejas del puma chileno. Fueron los primeros que trajeron de esta raza. Es de pastoreo, es de pastoreo. Mi ahijado tiene uno, mi ahijado tiene a Mateo. Sí, es como, la verdad, es precioso. Las ovejas y todo ese tema, porque son muy guardianes, pero es flojo. Mira, él es flojo. Sí. Este no tiene ganas de pilar sobre los puma, ¿no? Aquí ya está sentadito. No, 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 no. Yo le preguntaba si hacía alguna gracia, pero me dicen que no, que él está sentadito ahí, tranquilito y dejándose fotografiar. Pero sin duda que ha sido una de las estrellas aquí en el Estadio Nacional, la gente se acerca, hace fotografía con él. Lindo, hermoso. Lo mejor que hemos visto en la mañana, lo más lindo que hemos visto en la mañana. Él y el que estaba acompañando al vocal, al vocal, que era como tímido. Sí, que estaba con su cabecita apoyada. Sí. Pero este perro... Apolo, Apolo. Lo más lindo que hemos visto en la mañana. Los demás han sido políticos votando. ¿Y cómo se llama él? Apolo y... Mira, mira, lo va a tomar en brazo. Ah, pero ella tiene que entrenar para poder hacer eso. Pero mira, pero si es gigante. Tremendo perro. Es un verdadero. No, no se lo pudo. ¿Es más grande que ti? Es como 50 kilos. ¿Es más grande que ti? Sí, es más grande que yo. ¿Te pasa? Sí. Mariana, ¿podemos subirlo la última vez? Mira, para demostrarle a la gente lo grande que es y de verdad impactante. Yo creo que por eso también la gente se sorprende tanto. Yo mido 1,57. Ya, a ver. Igual tampoco soy tan alta. Mira, le ganará agüita. No, no es que yo sea tampoco un... Primero a tomar agüita. Ay, me muero. Y ahora sí. El vaso pequeño. El vaso muy pequeño para él. Lo grande que es ya. No hay la lengua. Uno, dos, tres. Dale. Alejandra González. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Dónde se encuentra? Buenos días, Julio. Mira, Julio, estamos acá en la Cuarta Comisaría, que está ubicada en la calle Chiloé. ¿Y no saben ustedes acá con quién estamos? Si, Barty, ¿podemos estar acá? No. Estamos acá con la Pincoya. Pincoya, ¿cómo estás tú? Estás haciendo un live. ¿Estás haciendo un live? Estás haciendo un live. Saludémonos, señores, la Pincoya, entonces. Estás haciendo un live. Estoy haciendo un live. Chicos, pero... ¿Y cuya que andas haciendo acá en la calle Chiloé? Me perdí, no, pues, por acá me dijeron que tenía yo que venir a dar mis excusas correspondientes. Hola a todos. Chicas, voy a tener que cortarle, pero... Bueno, la Pincoya, estamos acá en Santiago, obviamente, para que la gente también sepa, porque la Pincoya justamente tiene que votar en Ancud. Votas allá, ¿no? Sí, voto en Ancud. Chicas, lo siento, tengo que cortarle el live. No, que no lo corte, a ver, la voy a buscar. Hola, ¿cómo están? Pincoy, te voy a poner retorno. Para que la gente acá también, en el estudio, te puedan escuchar. Allá está Julito. Miren, miren, miren. Y también está la marca y Daniel. Fírmate tú ahí mismo, Pincoy. Ah. Hola, Pincoyita. Te estoy siguiendo. Te estoy mirando en tu vivo. ¿Cómo le gustan? Aquí, mira. Hola, Pincoyita. No escucha nada. No puede ser así. Ya, hagámoslo así nomás. Chicas, lo siento. No escucha nada. A ver, que vamos a revolucionar acá esto. Pincoyita sin glamour. Pincoyita sin glamour. Chicos, miren, en Chilevisión no tiene que cortar. No, no, no puedo. Ves a la trompa, quiero ñao. Voy a tener que cortar esto. Ves a tu trompa, dile. Mira, la Pincoyita tenía cerca de... ¿Cuántas personas tenías conectadas, Pincoyita? Escucha, no sé, un montón, pero ya, ¿qué le vamos a hacer? Oye, chiquillo, bueno, primero que nada, los voy a saludar. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ella se va a estar vivo. Es que no escuchaba nada del retorno. Sí, vos me vine acá a excusar, porque yo comprenderás que yo estoy más de 200 kilómetros de mi lugar de sufragio, que es en Chiloé. Así que vengo, porque sé que hoy día es el día, cuando son las votaciones, uno tiene que venir a dar las excusas correspondientes. Y me vine a la comisaría más cercana, donde yo me estoy quedando. Entonces, me vine para acá, me dijeron, oye, en tal parte, y encima de la calle de Chiloé. Así que andaban... Oye, pero esa casualidad es un estilo brutal, ¿no? Es brutal, esa casualidad. Así que no sé, voy a esperar, haré la fila, no sé si hay que pasar acá, primero a preguntar lo que hay que hacer, pero... Me habrá hecho el trámite por comisaría virtual, Alejandro, ¿no? Pincoya, ¿cómo prefieres que te diga? Pincoya, pues si todos me conocen por Pincoya. Neñe, oye, Julio César, beso en tu trompa. Ay. Necesito para ti, Pincoya. Agú, tenés que decirle, agú. Agú, Pincoya, oye. Ale. Ahí escucha, ahí puedes conectar Pincoya. Ya, a ver, a ver, dígame Julito. Así que hola, Pincoya. Hola, te saludamos acá en el estudio, ¿no? Nos escucha, ahí. Hola, Pincoya. Hola, sí, hola, un beso. Oye, estoy con la Maca y estoy con Daniel Matamala, Pincoya, estoy con la Maca Pizarro y con Daniel Matamala, aquí, que la Maca te está viendo, incluso. Beso en tu trompa, agú. En el live, ¿viste? Hola, Maca, hola, Daniel, beso en las trompas. Oye, oye, chiquillo, me tuve que venir, estoy bien, me tuve que venir acá a excusar. Porque si no, después la multa, ay, ay, ay. Oye, Pincoya, de público conocimiento, que además está en Top Chef y que empieza ya luego y que te estás preparando para ese programa y que por eso seguramente estás lejos de tu hogar y estás ahora excusándote. Pero, ¿qué te parece la coincidencia que sea en la calle Chiloé? Mira, es el destino. Bueno, ves que mi isla me da así señales que yo, aunque está acá en Santiago, yo no me puedo olvidar de mi gente, obvio. Ellos me acompañan todas. Bueno, hay proyectos, sí, en televisión, queridísimo, pero yo no les puedo contar nada. A mí me han entrevistado en varios... Es que en la tele tenemos unos códigos súper especiales que no podemos decir, a pesar que ha salido en todos los diarios, pero nosotros podemos decir porque nadie sabe. ¿Qué ha sido la televisión a la hora? No, lo que pasa es que yo no... Tenemos unos códigos raros. Yo soy... Yo... No, aquí, mientras yo no lo diga, son todas especulaciones. Exacto, muy bien. Ella tiene la última palabra. Oye, Pincoya. Yo eso mismo dije, así que... ¿Qué? Ya, te quiero preguntar... Vamos acerquémonos a la comisaría. Te quiero preguntar algo mientras caminas. Para que empiezas en la fila, claro. Para los que no saben, que debe ser muy poquita gente la que no sabe, pero por si alguien no sabe, Pincoya es personaje muy importante del reality Gran Hermano, que acaban de salir, estuvo seis meses encerrada, y más encima en Argentina, y yo quería preguntarle a Pincoya, se había tenido tiempo, ya la foto, la foto, la selfie, todo. Oye, Pincoya, ¿tuviste tiempo de leer algo de la propuesta de...? Bueno, como no iba a votar, a lo mejor ni siquiera tuvo que hacer esa pega, pero la pobre se perdió todo. ¿De qué propuesta? ¿De la propuesta constitucional, de lo que se estaba votando hoy día? No alcanzó a leer nada, que estaba encerrado. No, no alcancé a leer nada, pero en realidad tampoco iba a poder sufragar, porque estoy lejos. El preocuparse por el debate general para... Recordemos también de que no se puede decir el voto. No, pero yo en realidad siempre, mi orientación, mis temas políticos, siempre ha sido en forma muy personal. El voto es secreto, y yo nunca he dicho por quién voy a votar. Siempre ha sido un secreto, porque de repente igual eso produce controversia entre amistades, hablar de política, hablar de fútbol, de religión. Yo son temas que son para mí, en privado, porque produce de repente mucha enemistad. La PINCO me contaba antes que tenía una tradición muy bonita que lamentablemente este año se rompió, que es ir a votar todos los años con su gatito, ¿no? Con Felipe, con su hijo. Sí, iba a votar con gatito, y ahora lo acabo de llamar, le digo gatito, voy a... Le contaba que venía a excusarme, y todo, me dijo, me estaba acordando que íbamos a votar juntos. Yo siempre lo llevé a él, así que esta vez, bueno, no se pudo, porque yo estoy acá... Linda tradición. Pero acabo de hablar con él, si íbamos siempre, te damos fotos, los dos que íbamos a votar juntos, pero, bueno, en esta oportunidad estoy acá en Santiago, así que tengo que hacer... Hola, ¿cómo estás? Buenos días. No puedo ir a votar con él, no. Pero lo acabo ya. Oye, Pincón, mucha gente que las votaciones son súper familiares, sobre todo en las regiones. Salud, todo el mundo la saluda, todo el mundo se acerca. ¿Cómo ha sido esto de... ¿Cómo cambió tu vida en este último tiempo? Ahora te vemos ahí en la calle y se te acercan los chiquillos a sacar una selfie, la gente te saluda. Todos con mucho cariño, ¿eh? Es que lo que pasa es que ya en la isla siempre he tenido el cariño de la gente. Entonces acá, claro, me reconocen más, pero... Claro, pero lo que pasa es que es gratificante para uno. Es bonito. El cariño de la gente es muy lindo, más que uno está lejos de su ciudad, de con su gente. Para mí ellos igual son una gran familia, la familia virtual, entonces me siento muy acompañada. Y más con el cariño de la gente, mucho mejor. Es obvio. Es hermoso. Hermoso recibe el cariño de la gente. Pinculla, ¿cómo ha sido también enfrentarte a esto, a la gente real? Porque fueron cuantos meses de encierro y el recibimiento que tuviste también en la isla, no solamente fueron abrazos, cariño, buena onda, sino que también hubo un reconocimiento como embajadora cultural de la isla. Sí, no, fue hermoso. Me acompañó gente desde que llegué al aeropuerto hasta Chacao y se fueron sumando gente de Puerto Montt, de Calbuco, de Mauyín, de Pargua. Cruzamos el transbordador. ¿En Coyale? Después llegué a Chacao, a la isla y no, fue hermoso. En Coyale, dénos un segundito. Gracias. 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 ¡Gracias!